Tanto de que eres tu historia, de mis besos que ahora sueñan con tu boca Ese día que llegaste una sonrisa regalaste y a mis ojos y a mis sueños conquistaste En resumen te diré que eres la niña que enamora a mi tiempo y a mis días Que desde que me diste de tu alma le sonrío a la vida porque tu eres mi alegría En tu boca encontré yo mi sueño, en tus labios el beso perfecto En tu cuerpo encontré yo mi destino, en tus ojos esas noches que ya no te habían sentido En tu boca encontré lo que quiero, en tus manos pasión y deseo En resumen te diré que eres mi todo, mi cielo, mi fortuna, bendición y mi tesoro En resumen te diré que eres la niña que enamora a mi tiempo y a mis días Que desde que me diste de tu alma le sonrío a la vida porque tu eres mi alegría En tu boca encontré yo mi sueño, en tus labios el beso perfecto En tu cuerpo encontré yo mi destino, en tus ojos esas noches que ya no te habían sentido En tu boca encontré yo mi sueño, en tus labios el beso perfecto En tu boca encontré yo mi sueño, en tus manos pasión y deseo Para tu cielo mi fortuna, bendición y mi tesoro Oigan, pues, ahora sí, que en resumen, muchísimas gracias a los recoditos que han estado aquí en la cantina, que no sean la primera vez, que sean muchas más, y nos da mucho gusto que la música mexicana la estéis viviendo en grande por todo el mundo. Gracias a ustedes. ¡Viva Máquina! Gracias a ustedes. Gracias a todos por acá, gracias a toda la gente que apoya la música, la banda de los recoditos. Gracias. Hasta mañana, a las seis de la noche, a la hora, macho, hasta mañana. ¡Ahora!